Hola soy Bartata y esto es... Bueno ya salió Shadow of the Tomb Raider, tercera entrega del nuevo renacimiento de la saga Todavía no lo he jugado pero tengo ganas de jugarlo evidentemente ya que es una de mis sagas favoritas y tengo pensado hacer un vídeo Yo lo que pasa es que tan favorita esa y tan importante es la saga para mi que pasé la primera vez que iba a hablar de Tomb Raider en el canal pues no podía simplemente, bueno voy a hablar del juego este y ya está porque como llevo jugando todas las entregas desde que salió el primero pues tengo mucho que contar o cuando pienso sobre Tomb Raider pues tengo muchas cosas posibles de las que hablar Así que más que un vídeo solo pues van a ver una serie de vídeos en torno a la saga que acabará o que nos llevará rumbo a este Shadow of the Tomb Raider Nuestra historia comienza en 1989 En 1989 salió Prince of Persia un juego que fue revolucionario a nivel artístico, técnico y de jugabilidad en su época y que es un juegazo de dos dimensiones, plataformas, duelos de salas pero sobre todo plataformas, trampas mortales, cualquier paso en falso te podía hacer despeñarte un juego que realmente es bastante difícil y que hoy en día incluso lo juega y sigue siendo un juegazo no es solo un clásico que se queda en el recuerdo este juego, esta franquicia más bien pues no tuvo un reboot a la altura hasta 2003 entre 1989 y 2003 hay mucha historia no solo ya en torno a los títulos a la franquicia propiamente dicho porque como remakes, el de Super Nintendo por ejemplo está muy bien tuvo segunda parte, una segunda parte muy rara, bastante mala un intento de tres dimensiones que envejeció mal realmente estaba muy mal como estaba la mayoría de tres dimensiones de los 90 pero de toda esa década, mejor hablaré otro día vamos a saltar hasta 2003 que es cuando Ubisoft consiguió un hecho bastante notable que es hacer un reboot de una franquicia que realmente estuviera a la altura del original y en la entrega, yo tengo la edición coleccionista esa que recopila pues en un discé el original, nunca lo he probado, no tengo discétera desde hace siglos se supone que aquí viene el original, no sé que original supongo el original de Windows que tampoco es el original del dos y aquí está pues el primero de la nueva saga Prince of Persia que era las arenas del tiempo vale, es un juegazo me acuerdo yo cuando lo jugué la primera vez un colega se trajo la Play 2 a la casa, lo alquilamos y estuvimos toda la noche empezamos por la tarde, echamos la noche y parte de la mañana hasta que no nos lo terminamos no paramos un juegazo lo que conseguía este nuevo Prince of Persia era pues llevar el espíritu de las plataformas del primero a las 3D y lo llevaba muy bien porque mantenía el hecho de que el escenario en sí era un puzzle de plataforma en el que tenías pues que correr, darle a la palanca aquí o darle a este interruptor, hacer lo que sea y ir corriendo al otro lado, que si salto, que si escalada, que si no sé qué y llegar a tiempo para atravesar la puerta correspondiente, etc. cosas que eran las características del Prince of Persia original además le metía un sistema de combate que estaba muy bien y un argumento que tampoco era una locura pero que estaba interesante que giraba pues en torno a la arena del tiempo y era la excusa un poco para darte los poderes esos de volver a atraer el tiempo, ralentizar el tiempo, etc. que le daba un toque especial sin quitarle dificultad al juego de forma tan exagerada era un poco una comodidad para ahorrarte el morir tantas veces y cada vez que mueres pues cargar la partida o lo que fuese el juego pues fue un éxito, fue un juegazo y un año después o menos de un año después realmente creo que salió en diciembre el 1, el diciembre del 2003 creo que salió el primero en diciembre del 2003 y el segundo en noviembre del 2004 pues salió el alma del guerrero el alma del guerrero en la segunda parte es un juegazo coge la fórmula del primero y la mejora en todos los aspectos le cambia la ambientación, el aspecto lo cambia a uno más oscuro, más adulto hay sangre, primero los enemigos pues son seres hechos con la arena del tiempo entonces cuando pega en vez de sangre sale brillo y luce ahí en el segundo no en el segundo, aunque siguen siendo dichos ahí hay sangre, desmembramiento, etc. mejoran muchísimo el sistema de combate metiéndole combos, golpes especiales mejoran también el tema de las plataformas porque mantienen lo mismo y además le meten al dajaka que es la caña, el dajaka es un bicharraco que te persigue durante todo el juego y hay escenas pues de persecuciones que ya pues es mucho más interesante que simplemente darle a un botón y correr a la puerta sino que es que viene el bicho a comerte a atraparte y el argumento que está muy chulo el argumento que ya lo mejoran el tema de la arena del tiempo las paradojas temporales cobra más importancia a nivel argumental y al final, el final te dejaba ya diciendo bueno la tercera parte va a ser la caña que lo que pasó un año después pues salió la tercera parte y la tercera parte es un mojón la tercera parte, las dos grunes simplemente repetí la fórmula del segundo igual que en el primero le meten unas cuantas extras unos cuantos añadidos pero no son mejoras a él al combate le meten el tema de la cadena que es una mierda te meten por la cara carrera de cuadre que la pones aquí son dos caballos pero bueno tampoco soy un experto en carrera de caballos y a mi me dio la impresión de que era un juego que no estaba acabado con muchos fallos a mi por ejemplo cuando lo jugué los pelos del príncipe iban a su bola iban a lo loco parecía que estaba en modo super guerrero no sé, a mi me dio la impresión de que era como una versión copiar el segundo pero si lo copian bien pues es guay porque el segundo estaba muy chulo pero copiarlo mal, era una versión mala del segundo y el argumento era una puta mierda que con el final del segundo que auguraba un argumentazo pues la cagaron pero eso ya hablaré ya hablaré en otro vídeo porque es para darle de comer aparte lo importante en crítica he mirado las críticas las críticas más o menos se mueven todos los juegos de la saga igual pero yo personalmente este me pareció una mierda que es lo que pasa no sé si tuvo repercusiones en venta o algo así o si simplemente como ya cerraban la historia un cierre de mierda vale como ya cerraban la historia pues es lógico yo vi lógico que reinventaran la saga después de que reinventaran la franquicia después de las dos coronas y tres años después esta vez no pasó un año las dos coronas pasó un año también fue en 2005 pues salió Prince of Persia a secas Prince of Persia de 2008 le llamo yo o Prince of Persia de los gráficos cel shading como veis pues cambia totalmente la estética colores no sé qué y aunque no se aprecia creo yo así los gráficos pasan a ser cel shading el sistema de combate lo cambian radicalmente no es malo en sí pero es verdad pues que creo que el del arma del guerrero las plataformas se mantienen más o menos como estaba la cosa tal vez un poco más facilito y cambia totalmente el aspecto gráfico con los gráficos cel shading y toda la ambientación y el argumento y aquí ya vamos a entrar en territorio spoiler porque lo importante a lo que quería llegar es al argumento de este juego es cierto que aunque a mí me gustara pues este juego no gustó al personal no le gustó ese cambio tan radical en todos los aspectos la gente esperaba pues un nuevo Prince of Persia de este estilo se le quitara el mal sabor de boca supongo de las dos coronas o al menos yo lo hubiera esperado así pero este cambio tan radical a la gente no le gustó yo no recuerdo a nadie que me dijera que juegazo al revés incluso una mierda a mí es verdad que me gustó y lo recomiendo no sé como habrán de ese tío yo no lo jugué hace 10 años lo jugué hace 5 o 6 pero eso no tuvo mucho éxito y después sacaron la arena olvidada que tengo por allí está allí olvidado no lo he jugado desde la arena olvidada que ese volvía al estilo anterior y es verdad que creo que de ese ya no ha salido más Prince of Persia y como digo voy a entrar en territorio spoiler primero spoiler light bueno spoiler hace 10 años de este juego yo no sé si es spoiler si eso se puede llamar spoiler pero yo lo aviso por si acaso porque primero voy a contar un poco de acabar el juego y luego ya reavisare porque voy a contar el final así que vamos a ello spoiler leve spoiler synopsis vale el juego tu no eres ya el príncipe de Persia de los juegos anteriores eres otro tío que ni es príncipe ni es nada es un saqueador de tumbas un Tomb Raider casualidad pues se va vagando por el desierto buscando su burra y se encuentra con el Icra que es una tía que está huyendo de una cuadrica le ayuda, le cuenta a ella su película que me están persiguiendo que me quieren capturar le dice pues venga te ayudo te acompaño y poco a poco pues se va viendo el argumento de que ella pues está en una misión en una misión divina o sea en una misión para salvar al mundo esa vendría a ser la sinosis del juego el argumento pues está la típica historia así de salvar al mundo vale hay un dios del mal un dios de la destrucción Ariman que es el que se va a cargar a todo y hay que encerrarlo y pues te encerrarlo pues hay que ir a diferentes zonas para recolectar la luz y tal este otro y que el árbol de la vida pues el árbol de lo que fuera pues renazca ahí y encierre a Ariman que lo más interesante que tiene a nivel argumental pues que los personajes no paran de hablar durante todo el juego no paran de hablar entre comillas tú lo puedes tener callado o los ricos tienes un botón de hablar ellos hablan de vez en cuando cuando tienen que hablar por el argumento por la historia pero pueden estar hablando prácticamente todo el rato todo el juego tú tienes un botón al que le das y cuando le das empiezan a hablar y van hablando y van variando con la conversación es decir, no dicen siempre se van contando nuevas cosas él le va preguntando a ella sobre su vida ella al revés vale hablan sobre lo que está pasando en ese momento se cuentan anécdotas bromean vale hacen de todo tienen conversaciones muy interesantes y entonces tú a lo largo de todo el juego vas viendo como la relación entre ellos dos se va desarrollando hasta llegar al apoteósico final y ahora vuelvo a avisar spoiler ahora voy a contar el final del juego como ya he dicho pues el argumento está bien está entretenido lo más interesante es eso pero al final pues viene ahí ya los giros locos y que es lo que pasa pues que llega un momento en que el príncipe ya descubre la verdad ella le cuenta la verdad de toda la historia se va contando y al final pues le averigua todo de que va todo el cotarro y resulta pues que ella se despeñó antes de empezar el juego ella murió vale si no recuerdo mal se cayó por un barranco o algo así entonces el padre el sultán como estaba ahí dando lío porque ya perdió a su mujer en su momento y ahora había perdido a su hija pues libera a Ariman hace un pacto con el mal para resucitarla para resucitarla libera al mal y el mal pues se apodera de todo y empieza a destruir el mundo que es lo que está intentando evitar ella pues al ver el padre la que ha liado pues decide enmendar el error del padre y salvar al árbol de la vida y volver a encerrar Ariman que es lo que pasa que en el momento que lo encierre ella tiene que morir porque se rompe el pacto y entonces ella vuelve a morir se revierte la resurrección entonces pues el final es triste ¿vale? porque ella pues se sacrifica para salvar a Ariman pero ¿qué pasa? y aquí viene el segundo giro mortal que el príncipe una vez que ella vuelve a morir y la deja allí en el altar en el templo donde encierran a Ariman pues no, no puede no puede soportarlo porque a lo largo del juego pues se ha enamorado de Elika hasta tal forma pues que decide que no que que ella se buscará en la vida pero que que no va a renunciar a ella y entonces el juego porque encima esto no es una cinemática el juego te obliga a jugar una última escena en la que destruyes el árbol de de la vida destruyes todo lo que ha hecho durante el juego para volver a liberar a Ariman y volver a resucitar a Elika y la escena final la manejas tú llevando a manejas tú al príncipe llevando a Elika recién resucitada saliendo del templo mientras el templo se va destruyendo se va cayendo a tu alrededor y el mundo se va sumiendo en la oscuridad vale el final del juego me encanta el juego está muy guay pero es que el final del juego me encantó a un montón de gente no le gustó este final porque son gente sensible y luego tuvieron que hacer un DLC de mierda ahí para dar un final bueno un final bonito apto para todos los públicos para el público más sensible a mi me encantó este final del juego porque es que no es el típico final triste bueno pues se sacrifica y adiós venga no que pena no que es que hay el típico final triste pero es que de pronto te escupe a la cara te hace sufrir la pérdida de Elika que está acompañado durante todo el juego pues al final se tiene que sacrificar y tú hay que pena pero es que encima luego el juego te muestra la verdad sobre el protagonista la verdad sobre el príncipe y es que no es un héroe legendario ni es un personaje perfecto como nos gustaría a lo mejor sino que es un personaje débil y egoísta que traiciona traiciona los propios deseos de su amada y al mundo entero al condenarlo de nuevo pues por ese amor egoísta que tiene lo que más me gusta del final es que tiene una gran reivindicación que es el hecho de que nosotros no somos los protagonistas de los juegos aunque nosotros manejemos al protagonista de un videojuego no somos ese personaje ni tenemos que proyectarnos en él ni tenemos que ser él ni él va a ser nosotros los personajes de los juegos son eso son personajes independientes de nosotros nosotros somos los jugadores igual que no somos los personajes de un libro que leemos o de una película que vemos entonces después de todo el juego escuchando a los personajes vemos como al final cada uno de ellos toma sus decisiones independientemente de nosotros aunque el juego cabrón encima nos hace jugarlo y jugar esa escena y jugar lo que no queremos que haga el personaje no tenemos elección al fin y al cabo porque los personajes y los videojuegos son obras de sus autores nosotros somos parte de todo pero no somos los protagonistas y a mí me encantó eso el guión del juego corrió a cargo de Andrew Walsh que evidentemente en una obra de esta característica pues no trabajó solo él no se encargó de todo y entre sus colaboradores o su equipo estaba a cargo de las conversaciones estas de los personajes de los diálogos de los personajes durante todo el juego pues la encargada fue Rihanna Pratchett que es entre otras muchas cosas la guionista del Tomb Raider de 2013 el Tomb Raider Reborn y el Rise of the Tomb Raider dos juegos con los que ha ganado premios al mejor guión pero de ella y de Tomb Raider ya hablaremos otro día nada más por el momento como siempre espero vuestros comentarios me decís que os parece todo esto me decís si habéis jugado a estos juegos vale, la verdad os me he quitado desde las dos coronas todos los demás son buenos y desde las dos coronas al menos se puede pasar pero yo es verdad que me lo pasé por pasar me dais vuestra opinión si estáis de acuerdo conmigo si jugasteis este juego pues me comentáis si vivisteis el final como lo viví yo si lo interpretasteis de esa manera o si le sacasteis otra interpretación y como siempre nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!